¡Suscríbete al canal! Y dicho esto, pues vamos a continuar Vale, pues ya estamos aquí Espero que todo quede exactamente como lo dejé Mirar, creo que sí, ¿no? Lo último que hicimos fue Mirar aquí un escorpión o algo así Aquí en el suelo, pero no jugamos con él, ¿verdad? Vamos a darle a jugar A ver qué pasa No hacer nada Intervenir Es un supervillano que atropella gente, ¿en serio? Bueno, no olvidemos que es un niño A ver Petardos, vacío ¿What? A ver, mirar Bueno, supongo que por ahí los tendrá en algún sitio Digo yo Ya me está diciendo que los tiene escondido Vamos a ver este libro de vikingos A ver Ah, gran cosa Ralph el vikingo, vale Y Sari ¿Qué tenemos aquí? Lista de deseos Mirar A ver Querido Papá Noel Me parece que he sido bueno Esta es mi lista para Navidad Primero Howdown Aventures Para Playbox Segundo Consola Playbox Negra Chiquillo, primero pide la consola y luego el juego Tercero Papel de dibujo y lápices de colores Tachado ¿Eh? Cuarto Clases de baloncesto Sí, sí, te hacen falta, sí Un saludo, Chris ¿Tachado? Ah, vale, tachado aquí abajo Que había un cuarto Pero que se equivocó O cambió Que no es que estuviese tachado el tercero, vaya Muy bien ¿Qué más hay por ahí? ¡Guerrero del bosque! A ver Y ha habido un cambio Sí, efectivamente Aquí está Pues me quedan solo uno, dos y tres Creo Consola Mira, vamos a echar una partida Ya me había hecho ilusiones ¿Qué más hay por ahí? La televisión De la televisión tenemos mirar y También podemos interactuar con ella Ajá Encender Demuéstrame lo que vale, chaval Que explote Que explote Ah, vale Tramposo Vale A ver, carteles ninguno O sí Sí, este de aquí, mira Clasificación pizza arcade ¿Qué? ¿Qué? Fue una partida divertida En la pizza arcade Espero que sea genial el año Y diga la cosa Que es una carrera o algo así Ah, no De videojuegos, supongo Vale, vale, vale Pizza arcade Las zapatillas las miramos Juguetes ¿Eso lo miramos? Porque nos faltan juguetes Sí, eso lo miramos Cómics Creo que no me falta nada Creo No estoy muy seguro Aquí hay un tío ¿No puedo cogerlo? No Es un ninja amarillo Creo que no me dejo nada Espero que no me deje nada ¿No voy a hacer la cama? No Siempre se ha de jugar Vale Bueno, pues nada Salgamos de aquí Vamos a centrarnos Ahora ¿Ya terminó el partido? Bueno, está escribiendo Vamos a centrarnos En la siguiente habitación Tenemos aquí Un pedazo de baño A ver, a ver, a ver Empecemos por Por aquí Toalla, nada Perdona que Uy Perdona que dé muchas vueltas Pero a veces No veo las cosas bien O se me acerca demasiado La cámara Como podéis ver aquí Se me ha ido la cara directamente Y no sé ni el por qué Aléjate A ver Ahora Grifo ¿Caladera? ¿Qué es una caladera? No tengo ni idea Algo Espera Algo leí yo antes De una caladera, ¿no? ¿Dónde leí yo Sobre una caladera? A ver, espérate A ver A ver Vale Ya no funciona Vale, ya no queremos Hace mucho frío Una cosita Porque creo que me dejé Cosas el otro día Esto lo miramos Lo de las latas también Pero el resto no Por eso me centré En el cómic y demás Pero dejamos de leer Va a ver ¿Qué es esto? No puedo dejar Que la caladera Pueda conmigo Otra vez hacer alusión A la caladera No sé lo que es Caladera Ni me suena Podría jugar al Mustad Party 2 Pero tengo que desbloquear El móvil de papá Si lo encontramos antes Esto que ya lo vimos Tengo un buen equipo De superhéroes Pero no les puedo quitar Ojo de encima A Mantroid Y a sus supervillanos Claro, están los dos equipos De hecho Si yo soy este Estos son los que van conmigo Y si este es el malo Estos son los que van con el malo Digo yo ¿Qué más hay por aquí? Ah, esto va todo junto Seguro que Mantroid Sigue escondido en su planeta Pero con mi nuevo traje Podría salir A mi nave espacial Y encontrarlo Seguro ¿Dónde lo dejamos? En el grifo, ¿verdad? Cuchilla Cuchilla de afeitar No tengas prisa Que luego te arrepientes Entrevistarse Usar Vamos a usarlo primero, ¿no? Ala No sé por qué Pensé que se sacaría algún grano Entrevistarse Pues vale Bienvenidos a W-H-E-R-O Vale, ¿qué es lo que haré? Le perdonaré Acabaré con Mantroid Obviamente, ¿no? Mi mensaje es que Mantroid Nunca ganarás Y te encontrarás Y te encontrarás Y te destruirás Sí, eso es lo que esta ciudad Quiere escuchar Es mi trabajo Y eso es por eso Te amo ¿Puedes decirnos Gracias, Capitán Spirit por ser nuestro héroe. Y ahora, vuelvo a W.H.E.R.O. News. Digo lo de voy a hacer el bueno con lo de mis padres, no sea que se entere. Y nos diga algo. Ah, digo hostia, se va a mear. ¡Mirar! Puede, es posible. Aquí hay otra. ¿Qué más hay por aquí? ¡Un cómic! ¿Cómo no? ¿Algo para leer? Leer, ahí lo tenéis todo, bla, bla, bla. Siguiente. Bueno, su idea de un cómic. Vale, mirad. Lo que le han puesto aquí entre las piernas y lo que le pasa aquí en esta viñeta. ¿En serio? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh, no! ¡Es él! ¡Te voy a hacer papilla! ¡Se acabó! ¡Espera! ¡Tú también eres mostaza! ¡Me gusta la mostaza! ¡Te voy a dejar seco! ¡Hostias! ¡Ah, qué porno, ¿no? Vale. Salir de aquí. ¿Qué más hay por ahí? Cortina. Pues no. ¿Qué es eso? Submarino. Sí, claro. No diving hoy, Nemo. Vale. ¿Quién más? ¿Qué más? Aquí. Maquillaje. Mira, esto puede que sea de mamá. De hecho, eso de ahí puede que sea un bolso. ¡Oh, ahora puedo usar ese makeup de Halloween! Vale, no es de mi madre, es de Halloween. Ahora podemos interactuar. ¡Utilizar! Y hay un auto guardado. Se supone que efectivamente ya tenemos el antifaz. Pues nos falta solamente el peto. ¡Hala! Y creo que hemos acabado aquí en el baño. Espera, que aquí había grifos, ¿no? Sí, pues creo que ya está todo. ¡Siguiente cuarto! Se molestará si entro aquí. Voy a dejar este cuarto para al final porque no me fío, ¿eh? Es la habitación de... De papá, sí. Vale. ¡Uy! Le voy a decir que sí porque no me fío de que se enfaden, ¿eh? ¡Vale, vale! No quiero que se enfade. Aunque esto tampoco es buena idea, ¿eh? Ah, espérate, ¿dónde estaban? ¿De veras? ¿En serio? ¡Dios! Y las cervezas, ¿dónde están? Ah, mira, aquí hay una. Toma, anda. Joder. Eh, no es por nada, pero está bebiendo una cerveza. ¿Qué? Ah, espérate. Bueno, perdóname. Bueno, me despediré, Cris. Esta cana vazia es malo. ¿Puedo el Capitán Spirit tomarlo? ¿De verdad? Sí. Seguro, señor Erickson. Capitán Spirit está aquí para reciclar. Debería ir a acelerar. Esta cana va a destruir la ciudad. Ah. Qué bien. Hombre, mala gente no parece, pero desde luego, joder. Encima acaba de empalmarse una botella. Ahí la tenéis. Me está mirando. Me sigue mirando. ¿En serio? Espera, ¿puedo interactuar con la botella? ¿En serio? Mirar. Joder. ¿En serio? Se está metiendo todo lo que encuentra el tío este. Interactuar. A ver si puedo. No, no puedo. Oye, si se enfada. Evaporar. ¿En serio? Uy, uy, uy. Vale, al menos no se lo tomo mal. Déjalo, déjalo. Vale. Mira, nada más que por eso voy a tu cuarto, tío. Siguiente habitación. Entremos. Esperemos que no semosqué. A lo mejor deberíamos esperar a que se duerma. Si es que se duerme. ¿O no? Marcas de estatura. A ver. Vale, la última se tomó con siete años. No sé si ahora tendrá ocho o nueve años. Supongo que unos nueve años por la altura. A lo mejor es solo hacia la madre y si no está, pues... Han pasado algunos años. Parece bastante alto. En relación. Vale. Vueltas por todo el cuarto. A ver qué encontramos. Perfume. A ver qué más hay por aquí. Bata de béisbol. No sé por qué, pero no me gusta que vaya armado por la casa. En serio. Lámpara. Mirar. Arreglar. Encender. ¿Eh? Vale. Mirar. No, no. Arreglar. Encender. Primero voy a encenderla. Si enciende bien, si no. Lo arreglo. Si enciende, para que quieras arreglarlo. Así. Vale, espérate un momentito. Apagar. Y ahora arreglar. ¿Qué es lo que ha caído? Una llave. Ahí. Mirar. El misterio de la llave secreta. Todo para él es un... ¡Uy! El misterio de la llave secreta. El misterio de la llave secreta. Le doy sin querer. No, no. Para abajo. Coger. Vale. Abre y cierra el inventario con la I. Le acabo de dar, ¿eh? Ah. ¿Qué coño? Vale. Y con la I cierra. No entiendo. Ah, vale. Ya me muestra la llave en el inventario. Ahí lo tenéis. Al cerrar no está. Al abrirlo. Ahí se ve. Déjalo ahí. No voy a encenderlo otra vez. Obviamente. Dibujo. Mirad. Madre mía. Ay, Dios. Espera, ¿qué? ¿Cómo? Bueno. ¿Veis? No parece mal tipo. Lo que pasa es que bebe. Tío, te has pentado tan mal que te has dejado churretosa la cara. Espera, me falta algo por aquí. ¿Cervezas? No. Listo, ya lo vimos. ¿Qué es esto? Mirad. ¿Qué más hay por aquí? Una caja. Espera. A ver si podemos encontrar una silla. Ah, hemos perdido la interacción. Mierda. ¿Algún sitio donde subirnos? ¿No? Sí. Mira la silla. Que se enfadó mucho con la policía. Leer. 10 de abril de 2015. Estimado comisario Lee. Ya que no he contestado a mis llamadas ni mis mensajes de correo electrónico, le envío esta carta como muestra de que estoy poniendo más empeño en este caso que usted o la jefatura de policía. Es su deber velar por la seguridad de los ciudadanos. Espero recibir noticias pronto y volveré a ponerme en contacto con usted. Atentamente, Charles Eriksen. Vale. Siguiente. Uh, a ver. 28 de septiembre de 2016. Señor Charles Eriksen. Si bien comprendo por lo que está pasando estos últimos años, me temo que he agotado todos mis recursos con respecto a esta difícil investigación. Estoy dispuesto a tratar el tema con usted siempre que se abstenga de mandarme más mensajes de enfado. En cuanto a su caso, solo le pasaré factura por un mes de trabajo. Atentamente, Mike Collins, detective privado. Coño. Siguiente. Ya, ya. Leer. 20 de enero de 2015. Estimado señor Eriksen. Lamentamos informarle que no estamos autorizados a hacer públicos los datos de las cámaras de seguridad de la calle Asteroid Drive. A no ser que lo requiera una investigación estatal o federal. Por lo que no podemos ayudarle. Esperamos que las autoridades policiales de Oregón puedan serle de más ayuda. Saludos cordiales. Barb Bracamonte. Agente de vigilancia viaria. Cámaras de seguridad de las calles. Creo que estaba pidiendo, hostia, un accidente. Vale, algo me dice que la madre del niño tuvo un accidente y murió. De hecho, todos estos son cartas del padre reivindicando para conseguir información sobre el caso y concretamente sobre, bueno, un accidente de coche. ¿Podemos poner otra vez la silla? ¿En serio? Mira. No, no, pero no quiero... No, ya está. Se ve que ya lo hace de forma automática. Vale. Pues nada, continuamos. Aquí tenemos... Disco. Reproducir. What? A ver. No, que te va a escuchar. Bueno, chicas, chicos, voy a aprovechar este momento de esparcimiento para dejaros con la música y estas maravillosas vistas del juego. Lo dicho, las dejamos por aquí, chicas, chicos. Espero que os guste como me gusta a mí. Y ya sabéis que me encanta y espero volver a veros en el próximo capítulo de las increíbles aventuras del Capitán Spirit. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.